bienvenidos a un nuevo vídeo de lo cual vamos a jugar hoy vamos a jugar los abejos de nuevo no deberías estar investigando sobre tu pasado o algo así rastreamos a dientes de sable aquí choc dice que la hermandad de los mutantes está ayudando a dom llegamos a la prisión de máxima seguridad dientes de sable no mi stick ojo que mi stick se convierte en otras personas te acordás mi stick? es la hermana adoptiva del profesor Charles Xavier ella también pelea por los derechos de los mutantes pero está en contra de los humanos el profesor Charles Xavier quiere integrar a los humanos con los mutantes pero mi stick piensa que los humanos son malos y entonces... los quiere matar por otro la quiere eliminar a los humanos bueno, arrancamos? que pasa? dale, arranquemos chiu 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 vamos vamos, el olor de dientes de sable indica este camino está buenísimo boludo pregunta, ¿por qué Doom se aliaría totalmente? no 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 bueno, no puedo volver por qué arrancamos con monedas de sable tiramos con 67.000 monedas no 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 나 no 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 aunque no 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 me como Papá, me estás matando a mí. Perdón, mi amor, perdón. Vale, vamos. ¿Te tiraste? ¿Qué pasó? Sí, encontré la salida. Mirá, Santi. Muy bien. ¿Qué pasó? Aquí. Aquí. Esta prisión es de máxima seguridad. Se levantes, Santi. A ver si se miraron. Estamos acá y estamos en la prisión, ahí casi. Ok, estamos en la cárcel. Oh, no. No, no, aquí te lavaste. Tiene una prisión de máxima seguridad. Mira, los rigores para el churro. Papi, ¿cuál menos tiene sentido arácnido? No es sentido arácnido, pero tiene algo. No es sentido arácnido, pero tiene algo. No es sentido arácnido, pero tiene algo. No es sentido arácnido, mire. Vamos a pasarse. Ah, ¿está bien? Papi, ¿por qué te gustan? Te gustan mucho. Te gustan mucho. No es sentido arácnido. No es sentido arácnido. Cuidado, ¿vale? Si te da cuenta de la otra va. Mirá, uno de cinco. Ahí me encontré cinco de cinco. Uno de cinco. Vamos a seguir, a ver. ¿Puedes nadar? ¿Puedes nadar? ¿Me mataron? No. Cada vez que pasas de agua morís. Papi, ves el mami. Oh, chido. Hay que hacer algo. Ah, morí. Muele todo, el agua. El agua que realmente no se fue a nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡La panchorente! No, esto es así. Esto es extra, ¿no? Esto es una acción. No. Es una acción de máxima seguridad de los hombres X. Papi, armá. Ahí podés armar un nuevo puente. Eh, armá un nuevo puente. Una palanca. Para evitar el puente. Mirala con la parte verde. ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, mi hija! ¡Está en la parte verde! ¡Está en la parte verde! ¡Está en la parte verde! ¿Te ve? ¡Fuente! Para ahí podés armar. Papi, tengo que dar. Esto podría requerir fuerza muscular adicional. Papi, agarré la palanca. Escucha. Ahí está. Ahí están las... las huellitas. Creo que Wolverine fue acá. ¡Oh, sí! ¡Ahí puedo tremar! Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Wolverine! ¡Vamos, Wolverine! ¡Vamos, Wolverine! Papi, encontré uno de acá. ¡Ah, mirá, mirá! Acá, acá... si yo me paro, voy a pasar. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡No! Bueno, ¿dónde está el puto? ¡No veo! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Me encontré en Mystic! ¡Me encontré otra sospechosa Mystic! ¡Hay varios Mystic! ¡Ya, Sandy! ¡Ya, Sandy, acá ya! Solo personajes de la área pueden hablar de él. ¡No, no, no! No tenemos... ¡No, no tenemos! ¡No! ¡No! ¡No, no tenemos! ¡No, no tenemos! ¡No, no tenemos! ¡No voy a tirar con ustedes! ¡No, no tenemos! ¡No tenemos! ¡Me caí! ¡Volverine! ¡Si puede sobrevive en el agua! ¿En serio? ¿Sí? ¿Querés ver cómo sobrevive en el agua? ¡Ah, no es! ¡Ah, no paran! ¿Por que querían...? ¡No, no! No, quería cambiar a... No, ¿quieres ver cómo puedo nadar? ¿Cómo se conviente en Hulk, Sandy? ¡Con la veja! ¿Será necesario algún tipo de arma o objeto cortante para activar ese interruptor? ¡Muy bien, Santi! ¡Ya está! ¡Corte el cable! ¡Excelente! ¡Vení más cerca, vení más acá! Seguro que ahí sale Spiderman. ¿Vos decís? Sí. ¿Cómo hacemos para que suban...? ¿Cómo van acá? Acá, 3 de 5, Santi. Me voy al baño. Me voy al baño. ¿Me dejás solo? Me voy al baño. Se suspendió. Hasta aquí llegamos, amigos. ¿Vamos a cortar el video? Vamos a hacer una segunda parte. Sí.